Y el progreso está de regreso, que no mi amigo Pedro Flores ¡Ánimo viejo! Es un hombre de palabra, a quien yo vengo a cantarle A Santa María la Alta, la tierra que un día lo vio realizar ese Gózale buenos amigos, por ser de palabra y humilde al tratar el Así comienza la historia de un hombre de lucha y de buenos ideales De carácter muy sencillo, su convicción es ser grande Él llegó a ser presidente, tomando a los grandes les dejo muy claro En su mente hay un motivo, a toda su gente darles un mensaje Fuerza México, el partido que hoy yo represento y no voy a fallar en él Fue en el año 2004, Pedro estaba gobernando Vino a traer muchas obras, que otros no habían logrado El señor Flores al frente, por siempre la historia será recordado Siempre mira por su gente, llevando mensajes objetivos muy claros La humildad siempre en su mente, es muy bondadoso con quien lo ha ocupado Las apariencias engañan, pero él vino a demostrarle Que los hechos son los que hablan, cuando estuvo al mando dio muestras palmables Que nadie en otros gobiernos en tan poco tiempo cambiaran los planes Muchas obras para el pueblo, logró hacer un cambio que no ha de olvidar ese Él agradece a su gente, agradecido con todos Tres ángeles en el cielo, por siempre en su mente fueron su tesoro Son ángeles que lo cuidan, de allá desde el cielo le brindan su apoyo Humildes como su padre, y el donde se pare lo dice orgulloso Ya me voy, ya me despido, estos versos son muy reales Se los dedico a un amigo, es de los hombres cabales Su nombre es Pedro Flores, de carácter serio y muy respetable Lo que le digo no es cuento, hombre, de palabra y muy buenos modales Y para Tlacotepec, el progreso ya está de regreso